Hola Pamela, efectivamente hemos hecho un breve recorrido a lo largo de la vía expresa, sin embargo hemos corroborado que el punto más crítico definitivamente se encuentra aquí, a la altura de la estación de Ricardo Palma, del Metropolitano, y por eso es que hemos retornado para demostrarles que la carga de vehículos ya ha aumentado en esta zona y por este motivo es que ya están manejando los choferes a una reducida velocidad, ¿no? Podemos ver que lo que mostrábamos más temprano continúa aquí este tremendo charco de agua, prácticamente es un aniego que empieza desde la bajada para el ingreso de Ricardo Palma, en sentido de sur a norte, ahí vemos que los vehículos empiezan a descender para ingresar a la vía expresa y desde ahí es que se forma este charco de agua y aproximadamente tiene un recorrido de 50 metros por lo menos porque todavía continúa a espaldas de donde estamos ubicados. Vemos entonces que ya es hora punta, ya empieza la hora punta y esto obviamente hace que haya más carga de vehículos en este, bueno en realidad a lo largo de toda la vía expresa y por este motivo es que todos los autos particulares y también taxis estén transitando de manera más calmada y pues esto obviamente es un punto a favor ya que de esta manera se pueden evitar accidentes que por supuesto nadie desea registrar. Hemos querido intentar compañeras conversar con algunos de los choferes que transitan por acá, sin embargo es un poco complicado, vamos a tratar de acercarnos de repente, porque a esta altura más o menos ellos reducen la velocidad de las taxisas que trabajan. Andrea, probablemente ser que se detengan. Señor, buenos días, estamos en vivo para Buenos Días Perú Noticiero, complicado el día de hoy. Bastante complicado y va a ser peor porque acá no hay nadie que ayude, autoridades que no ayudan, pueblo que se queda solo. Bien, Andrea. ¿Cuál es su nombre? Andrea. Claro. Bien, entonces un taxista que menciona que es bastante complicado manejar en esta circunstancia, pero pues él sigue su recorrido y de pronto si tienen alguna consulta en estudio, las escucho. Precisamente Andrea, vemos que hay un carro detenido en la bajada y también al otro extremo debajo del puente, también hay otro carro detenido, no sabemos si es producto de algún desperfecto producido por esta laguna formada en la bajada hacia Ricardo Palma. El vehículo que ustedes observan que está aproximadamente a unos 20 metros de nosotros es un vehículo de prensa. Ah, perfecto. Es un equipo de prensa que también está ahí haciendo una transmisión, porque no somos el único medio que estamos acá. Sin embargo, lo que sí les voy a informar es que hay un patrullero de la policía que está ubicado a unos metros, incluso de nuestro vehículo que también está estacionado, de repente no se ve muy bien de acá, por la... bueno, ahí está. Bueno, el patrullero se atiró, pero hay un motorizado que está a varios metros de donde estamos ubicados, de donde se estacionaba nuestro vehículo. Claro. Y pues de alguna manera están ubicados estratégicamente para poder resolver cualquier problema que pueda ocurrir a las horas de la mañana. Ahora, Andrea, ¿has podido ver si la vía segregada del Metropolitano se encuentra en las mismas condiciones? Porque, claro, la gran diferencia entre la velocidad y la facilidad con la que pasan los buses, con la que pasan los vehículos particulares, es evidente, ¿no? Digamos que las personas que están en los buses parece que la están pasando mejor que las personas que están en sus autos particulares. Sí, la vía del Metropolitano también tiene un poco de agua. A esta hora no se puede notar mucho por la cantidad de vehículos que hay en esta parte donde estamos ubicados. Sin embargo, cuando llegamos mucho más temprano e hicimos la primera transmisión con ustedes, se veía que cuando los buses del Metropolitano transitaban en sentido de sur a norte, a pesar de que estaban manejando bastante lento, de manera cautelosa, igual botaban agua. Señal que nos advertía que, obviamente, pues también la vía del Metropolitano estaba con agua. Bueno, eso lo ha hecho a propósito, ¿ah? El conductor ha pasado a propósito para que el agua le cayera a Andrea. Bueno, estamos viendo entonces a las 6 y 58. Estas imágenes son en vivo desde la vía expresa Miraflores en la estación Ricardo Palma. ¿Cómo está el tráfico debido a esta inundación producida por la lluvia fuerte para la capital, por cierto, a la que no estamos acostumbrados y para la que tampoco estamos preparados? Ahora, ¿sigue lloviendo, Andrea? ¿Todavía se siente la lluvia o ya es garúa? Sí. Todavía. Hay una garúa bastante ligera, es verdad, y acaba de llegar este vehículo de Sedapal. Probablemente para empezar a desaguar toda esta parte del tramo de la vía expresa, ¿no? Con una bomba, claro. Porque pues es demasiado complicado, exactamente, una bomba. Una bomba. Aquí vemos en su extensión completa, chicas, parece la orilla del mar, sinceramente. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Gracias.